Bueno, me acompaña acá Lorena Rivero y Nadia Edelman, que son las... yo ya las había presentado en alguna oportunidad. Estamos trabajando, estrenando local, con este tiempo electoral que se viene. Bueno, por ahí ellas pueden dar un poquito más de detalles sobre la ubicación del local, y los horarios en los que estamos trabajando. Después vemos acá un poquito más el tema de la... nos adentramos más en el tema de lo que tiene que ver con el cronograma. Bueno, Lorena, ¿a partir de cuándo están trabajando y dónde? Bueno, buenos días. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y comenzamos con el padrón de extranjero el día 18 de febrero, y vamos a estar hasta el 25 de marzo. ¿Qué implica esto del padrón de extranjeros, Nadia? ¿Quiénes tienen que acudir a consultar aquí? Bueno, todas las personas extranjeras que tengan domicilio acá en el Bolsón tienen que venir a inscribirse para ellos poder estar en el padrón de extranjeros. Hasta el 25 de marzo tienen tiempo de venir a inscribirse, y bueno, los requisitos es, tienen que traer fotocopia de documento, y también tienen que traer algún servicio a su nombre que constate el mismo domicilio que tiene el documento. Y bueno, si no tienen ningún servicio a su nombre, generalmente le traen la boleta del celular. Si no llegan a tener ningún servicio, pueden ir a la comisaría y hacer una exposición de domicilio y acercarla acá al lugar. Si esa persona es extranjera y está encripta ya previamente, ¿es necesario que haga este trámite otra vez? Sí, lo tiene que volver a hacer. De reincidencia se llama el trámite. Es decir, que cada vez que tiene que votar un extranjero, aquí en la zona tiene que hacer el mismo trámite. Tal cual, sí, sí. Tienen que acercarse todos los extranjeros, tienen que acercarse nuevamente a hacer el trámite. Bien, Lorena, ¿qué otras tareas están realizando? Por el momento estamos recepcionando a los partidos que se están acercando a buscar los formularios para presentación de candidatos, que es el día 11 de marzo la presentación y van a tener un tiempo hasta el 18 de marzo para la oficialización de las listas. Así que por el momento ha venido un partido de nuevo encuentro a retirar el material que necesitan. Bien, Hugo, entonces, ¿cuántas presentaciones estiman que se van a hacer y hasta cuándo hay plazo? Bueno, mira, eso depende de los partidos. Digamos que hasta el 11, que es el cierre de presentación de listas, para nosotros es algo desértico, porque no sabemos quién... Sí, extra oficina podemos escuchar de alianzas y de movidas que están haciendo los partidos políticos, pero nosotros hasta que no tengamos toda la documentación acá no podemos saber quién realmente se presenta, cuántos son. Ese dato no lo tengo. Hay una palabra que se está utilizando mucho estos últimos días que tiene que ver con colectoras. ¿Están aprobadas las colectoras en Río Negro y en Bolsón en particular? El tema de colectoras estamos evaluando. Pasa también un poco por la interpretación de lo que es colectoras, porque por ahí hay una confusión y por ahí es largo de explicar también el tema ley de lemas, colectoras, lista espejo, lista de adhesión. Es todo ahí unas... Son formalidades para implementar, para captar más votos, pero te digo, es muy largo de explicar. El tema colectoras, estamos viendo la posibilidad, la posibilidad, lo charlamos acá en la Junta, de ver, de juntarnos con los apoderados de los partidos y ver, a ver cómo se extrave eso. Claro, exactamente eso. ¿Cuál sería la figura que sí cabe, al menos en la provincia de Río Negro? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál sería la figura que sí cabe, entonces, si están analizando la figura de colectoras? No, por la provincia de Río Negro no cabe ninguna figura, la ley es bastante clara en ese tema. Por eso, como dice mi compañero, vamos a esperar que se acerquen los apoderados de los partidos para tener una reunión donde se les va a informar sobre el tema, el cual es un tema bastante profundo y largo, que no lo podemos explicar en este momento, porque llevaría más tiempo del que creo que tienen. En principio, entonces, la figura de colectora no está aprobada para presentar aquí en Bolsón. No, la ley no lo permite. La ley provincial no lo permite. Bien, Hugo, ¿cuáles son las fechas que continúan, entonces? Presentación de listas de candidatos del próximo lunes y a partir de allí, ¿cómo continúan? Y hay 48 horas para impugnación el día lunes. Bueno, nosotros evaluamos toda la documentación que nos va ingresando. El día 11 va a haber un horario especial. Seguramente vamos a hacer corrida, después vamos a informar a los medios el horario. Y después, bueno, hasta el día 19, perdón, 18, nosotros tenemos para oficializar las listas. De ellas quedan las listas que son... Que cumplen con los requisitos. Las que van a... Cumplen con los requisitos y las que van a quedar en la compulsa electoral. Y, bueno, no sé qué... Hasta ahí sería más o menos el... Esas son las fechas más próximas, entonces. ¿Qué pasa con aquella persona que no aparece en padrones? ¿Cuándo puede hacer el reclamo? Bueno, había una manera de hacer... En los padrones ya no hay manera de que salga, pues ya cerró. Ya cerró. De todas maneras, nosotros hemos tomado la semana pasada, cuando todavía había tiempo, unos reclamos que se hacen a través del llenado de una planilla y fotocopía de documentos. Una planilla de reclamo para figurar en el padrón. Eso de la misma manera que nosotros mandamos la ficha para los extranjeros, para que los extranjeros figuran en el padrón, mandamos eso para que lo puedan incorporar en el padrón general. Pero bueno, ya nosotros hacemos el trámite nada más después. O sea que el plazo para depuración o incorporación del padrón ya fue cerrado. Sí, 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 porque eso es lo que marcó la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!